Así, a escondidas, esperando a que nadie lo viera, un sujeto abandonó a su perrito en la calle. Cámaras de seguridad captaron el momento exacto en que un lomito fue abandonado por lo que pensaba era su familia. En el video quedó grabado como un sujeto que viajaba en un auto Honda Fit Gris esperaba el momento en el que, según él, nadie lo ve para abandonar al perrito en la calle. Y así lo hace. De lo que no se dio cuenta fue de que una cámara de seguridad grabó su pésima acción. El video fue difundido en la cuenta Mascota Sismo, en el que se pide denunciar a los dueños irresponsables. Y en caso de encontrar al perrito, lo resguarden. Según la publicación, el hecho sucedió en calles de la colonia Ansures. ¡Suscríbete al canal!